Desde hace dos años el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia desarrolló una encuesta a más de 300 personas, con el fin de analizar el comportamiento de las personas que expresaron su interés de salir del país. Esta investigación, pienso que más allá de lo que son los números, las estadísticas y la búsqueda, las razones del porqué y cómo, es más una investigación con rostro humano, porque fuera de los resultados y como les digo de los números, hay muchas familias que han sido afectadas en lo profundo, hombres y mujeres en gran cantidad que han decidido desplazarse desde este país a los Estados Unidos para conseguir una oportunidad de vida mejor, empleo, obviamente poder sustentar a sus familias. Precisamente la mañana del viernes se realizó la presentación de resultados de dicha investigación, que dejó ver que quienes buscan migrar son personas menores de 45 años y de baja escolaridad. Las personas que entrevistamos que manifestaron su interés en migrar a Estados Unidos nos presentaron un perfil etario, de edad, que se encuentran en edad económicamente activa, menores de 45 años, las mujeres adicionalmente a ello en edad reproductiva. Personas que en su mayoría tienen una escolaridad baja, primaria, primaria incompleta o secundaria incompleta. Eso nos estaría diciendo que hay una gran cantidad de pobladores de Pérez Celedón, de la zona de Los Santos, que fue donde hicimos el trabajo de campo, que tendrían dificultades, que están teniendo dificultades para encontrar empleo en estos cantones y que están buscando otras alternativas y otras expectativas para poder encontrar empleo, para mejorar sus ingresos y para tener estabilidad económica. De acuerdo a los datos recopilados, los hombres son quienes viajan al exterior a trabajar y envían remesas al cantón, donde son administradas por mujeres amas de casa. En el caso de Pérez Celedón, encontramos con que el 45% de los hogares que reciben remesas tienen como jefa a una mujer que indica que es ama de casa, que reporta eso como su ocupación principal. Encontramos también que un 12% de las personas, mujeres, trabajan en trabajo doméstico en casa ajena. Eso indicaría que aproximadamente casi un 60% de los hogares en el cantón de Pérez Celedón que reciben remesas están jefeados por una mujer y se dedican a labores o en casa propia o en casa ajena. Con esta investigación nombrada Migraciones Internacionales desde Costa Rica, se concluyó que el principal motivo por el que los habitantes del cantón deciden probar suerte en otro país es la falta de oportunidades laborales. Nos llamó mucho la atención también ver cómo impactaban las transformaciones del mercado laboral en Costa Rica y sobre todo la disminución de la actividad agrícola en las expectativas de emigrar y encontramos que hay algunas relaciones muy interesantes sobre las cuales estamos ahondando también dentro de la investigación. Con los resultados adquiridos, ahora se trabajará en la búsqueda de estrategias de desarrollo y alianzas enfocadas en apertura de nuevas opciones de empleo en el cantón.